Saludos a toda la amada del Señor, especialmente a todos los pastores e hijos espirituales de esta revelación. Más que ser hijos de un hombre, son hijos engendrados del reino, naturalmente con un padre espiritual en el modelo testamentario que revela la palabra del Señor. Bueno, bendecidos, es un verdadero privilegio ocupar este medio y también está transmitiendo en vivo, aclarando que esta transmisión es exclusivamente para los hijos e hijas del ministerio, de la red internacional de pastores que están asociados bajo esta misma visión y también para los hombres y mujeres que son buscadores de la verdad, que han abierto sus ojos en la revelación de su espíritu humano, sabiendo y conociendo que Dios tiene un solo diseño. Naturalmente que esto cuesta años y experiencias de mucho dolor, pero una vez que esto sucede, la gracia del Padre alumbra los corazones. Bueno, hoy quiero saludar a todo América, Centroamérica y los hermanos de Europa que nos han estado escribiendo para enviarles esta enseñanza tan especial acerca de la visión celestial. Quiero que hablemos acerca de la visión celestial, esta visión tan importante que el Señor le entregó al apóstol Pablo. Y quiero comenzar ayer la escritura en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Qué tremendo, porque hay mucho desconocimiento de lo que es la visión celestial. Y cómo esta visión celestial nos debe de gobernar. En este tiempo hay visiones deformadas y hay visiones humanas que están gobernando a la supuesta iglesia. Pero cómo nosotros debemos ser edificadores y edificar en base a la visión celestial. Amados hijos e hijas del reino que me escuchan junto con pastores, esto es mucho más importante de lo que ustedes imaginan. Porque no es lo mismo ser fiel a un sistema, no es lo mismo ser fiel a un hombre que aparentemente ha sido llamado por el Señor, a ser fieles a la visión, a la revelación celestial. Es una cosa muy diferente. Y vemos que el apóstol Pablo fue fiel y leal a la visión celestial. Así que fíjese, rendecido del Padre, lo importante que es esto, que tenemos que comprender qué es la visión celestial. Y tenemos que comenzar a decir que la visión celestial es el modelo que se le dio al apóstol Pablo, que es una nueva administración. Esta visión no solamente fue una aparición de Cristo en resurrección, como la cristiandad ha engañado al resto de cristianos, ciertos pastores, o sea, los apóstoles o ministros que se dicen del evangelio. Pues dicen que esta visión celestial fue que Jesús se le apareció en el camino a Damasco al apóstol Pablo y lo vio simple y sencillamente. Pero eso no es así. Según lo que vemos en la palabra del Señor, esta visión celestial es una nueva administración. Es algo completamente nuevo. Y lo podemos ver aquí en la escritura en Efesios capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y dice el apóstol Pablo también que esta revelación le fue, perdón, verso 3, que por revelación me fue declarado el ministerio como antes lo he escrito brevemente. Así que esta revelación de la visión celestial es un ministerio nuevo, una nueva administración que fue dada por revelación al apóstol Pablo y que la dejó escrita, dice la dejé escrita brevemente. Pero le fue dada, la repito, por revelación, simple y sencillo. Bendecido, aquí no hay error de margen, sino que nosotros miramos que cuando nosotros no miremos, no entendamos, no se nos revele que es esta visión celestial, vamos a andar equivocados. Bueno, Jesús de Nazaret habló un poco de esto cuando él refirió una parábola y en Mateo capítulo 13, versículo 44, dice además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra el campo. Se da cuenta. Jesús de Nazaret le llamó el reino porque no había sido revelado que ese reino sería la nueva administración, la nueva administración, el nuevo orden que se le daría. Y bueno, vamos a mirar que Moisés también entendió poco de esto, porque la visión celestial de aquí dijimos que también es un nuevo orden, una nueva administración. Y ocurre que está velada, pero lo vamos a comentar más adelante, ante los ojos de muchos ministros. Esto es lo que Moisés habla o lo que se le dijo a Moisés en Hebreos 8 5, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que esto de la visión celestial es una administración nueva, con una mentalidad nueva, con un mensaje nuevo y con una práctica nueva. No es lo que la mayoría del cristianismo convencional practica en su mayor parte como adora a Dios. Toda la enseñanza de doctrinas del pecado, del infierno, de Satanás, todo eso está mezclado, está mal enseñado. Más de 500 años la única cosa que se ha enseñado bien es la justificación por la fe. Una pequeña chispita en una grande oscuridad que proviene del evangelio mezclado, de la distorsión de Moisés y pasada por el sistema católico romano, luego por el protestantismo y ahora en este día hasta nosotros los que se dicen cristianos libres o de reino o apostólicos o evangélicos o protestantes que al fin y al caso desemboca en lo mismo bendecido. Esta visión tiene un diseño y tiene modelos. Por esta visión celestial es necesario que se enseñe a través de un ministerio que se llama la multiforme sabiduría de Dios. Este es un ministerio especial y único que le fue dado a Pablo en el camino a Damasco por revelación. Efesios capítulo 3 verso 10 dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Bendecido. Así que sólo a través de la multiforme sabiduría de Dios esta ciencia o conocimiento culto que se explica en misterios y que se le ha dado un único apostolado al apostolado de la incircuncisión porque hay apostolado de circuncisión que lo tiene el 90.9 de iglesias que se dicen cristianas pero enseñan en el apostolado de la circuncisión pero el apóstolado de la incircuncisión enseña en relación al único ministerio no testamentario bendecido. Hacer una pequeña pausa para decir que mucha gente aquí que dice oh Dios me ha hablado y me ha ordenado que yo haga un ministerio. Tal cosa es mentira y tal visión es brujería y vanidad de la carne. Hoy Dios el Padre no está levantando más ministerios. Eso es producto de sectarismo. Ella levantó un ministerio. El único ministerio que compró, que produjo con su sangre y con el agua. El ministerio neotestamentario. Hablar de ministerios independientes o individuales es contrario a la revelación de la palabra es el producto del sectarismo y la justificación bíblica distorsionada para que las personas malignas o ignorantes puedan basar ministerios que nunca dan fruto. Bueno de eso vamos a hablar más adelante si el Señor nos lo permite. Entonces la visión celestial tiene modelos pero también tenemos que comprender que Pablo servía antes de la visión celestial a otro tipo de visión. Él pidió cartas a los sacerdotes para que le enviaran por el camino y él servía a la visión distorsionada, una visión humana porque el Señor nunca le ordenó a voces que fundaron una religión sino solamente le dio las tablas de la ley, le enseñó su justicia y su verdad y el pueblo se encargó de distorsionar, de desviar y de inventar una nueva religión llamada judaísmo. Así que bendecido hay diferentes visiones y yo hoy la iglesia de hoy no ha sido alumbrada, no conoce, no está dispuesta a recibir esta revelación, no quiere recibirla porque muchos que la han visto prefieren quedarse en sus visiones individuales y particulares. Mira lo que dice Ezequiel 12.24 porque no habrá más visión vana, o sea carnal, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel porque yo el Señor hablaré y se cumplirá la palabra que yo hablé, no tardará más sino que en vuestros días o casa rebelde hablaré palabra, la cumpliré, dice el Señor de los ejércitos. Eso ya se está cumpliendo proféticamente a levantar la restauración y la revelación del único ministerio neotestamentario en el apostolado de la incircuncisión. Dios eligió un espíritu y ese espíritu es el espíritu que dijo Pablo, otro edificará encima del fundamento de lo que yo he puesto. Ese es el mayordomo fiel y prudente. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente que habría de dar su alimento a su tiempo? Ese es el espíritu de Elías. Pero en otro momento vamos a hablar mucho de esto que la iglesia está desconociendo. Bueno, pues este ministerio que Dios ha restaurado, no ha reinventado, no es nuevo. Dios lo ha restituido. Este ministerio de luz y verdad que ocupará distintos hombres y mujeres con características bien señaladas y que fueron predestinados, ya estaban marcados antes del nacimiento. Pues Dios se valerá de ellos para quitar toda visión vana. Se da cuenta, no habrá más visión vana. Vana tiene que ver con la carne. Vana tiene que ver con una mente soberbia, altiva, engreída. Esto lo miramos con gente rebelde. A los rebeldes, el primer rebelde fue el hombre Lucifer. Y de ahí él engendró una raza maldita que ha estado por toda la tierra y que esa raza solo será terminada en la consumación del sistema de todas las cosas. Son los hijos de oscuridad, son los hijos del diablo, son las semillas de perdición, son hombres que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, pues su corazón malo de iniquidad y deslealtad mostraron su maldad. Así que bendecido, no dice, no habrá más visión vana. Tenemos que entender entonces a todos los hijos e hijas del reino que hay visiones que son visiones deformadas. Por ejemplo, Mateo 13, 33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue el leudado. Esta visión es una visión de una iglesia también que se dice iglesia. Esta mujer es una iglesia y esta mujer deformó, puso levadura con harina, con trigo que alimente, que satisface el hambre de los hombres. Esto sucedió en una fecha exacta y estas visiones son visiones de iglesia deformada. No importa cuán parezca que es la iglesia del Señor y cuán hermosa se vea, no es la iglesia del Señor porque no llena las cualidades que tiene la verdadera iglesia del Señor. Escudriñando las escrituras bajo el espíritu de la multiforme sabiduría de Dios, nos daremos cuenta y probaremos a esta iglesia deformada. Hay una iglesia también que es una iglesia maligna. Por ejemplo, en Mateo 13, 27, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, no sembramos buena semilla en tu campo, de donde pues tiene cizaña. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron, quieres pues que vayamos a la, que vayamos y la arranquemos? Pues dijo el Señor, no, porque estos enemigos hijos de rebelión, estos malignos que hoy se levantan con intereses mezquinos y que usted se puede dar cuenta por una señal. Desde el principio fueron hijos de rebelión, no fueron leales ni fueron fieles. Bueno, son parte de los hijos de Caín y esto terminará al final, no ahora bendecido. Así que todo grupo es el resultado de una visión. Todo grupo, los grupos que hoy están difícilmente encontramos ministerios que han tocado la visión o grupos cristianos que se han adherido a la visión. La mayoría de los hombres y mujeres que todos son el resultado de una visión tradicionalista, es decir, basada en las denominaciones. Salieron de una denominación porque vieron ciertos errores en esa denominación, pero nunca tuvieron la visión, nunca se encontraron con la visión y sucede bendecido que lo que hicieron fue que ellos hicieron su iglesia personal en su forma e idea. Muy diferente a lo de Pablo. Pablo salió de una visión humana y dijo rey Agripa no fui rebelde a la visión celestial. Él vio y entendió, pero para esto se necesita tiempo, tiempo de intimidad, tiempo de retiro. Se fue Jesús 40 días y Pablo se fue bendecido al desierto. Ahí el Señor le completó la visión bendecido. Moisés subió al monte por espacio de 40 días también. Se necesita tiempo para que haya este esta manifestación de revelación. Bueno, pues no pasó eso, porque es el resultado, repito, de la tradición, perdón, de la denominación basada en las tradiciones creadas según la ocurrencia o idea humana. Y hoy vemos también que hay muchos modelos o visiones humanas que tienen que mirar con métodos humanos que han dado buenos resultados. Estos métodos humanos son métodos empresariales han formado un sistema muy atractivo. Sabes que la mayor parte de iglesias cristianas. No todas son muy pocas, pero la mayor parte son una finta, una falsedad. ¿Por qué bendecido? Porque han construido escenarios, músicos, mercadotecnia para alumbrar y crear una un sistema atractivo bendecido. Pero la verdad es que la gente no tiene identidad, no está creciendo, no está madura. La vida del resucitado no corre, sino hay una fuerte dosis de emocionalismo bendecido. Así que esta no puede ser la visión celestial que el Señor le dio. Se trata entonces, bendecido, de quién es el que recibe revelación. Como le dijo el Señor a Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Él te lo ha revelado. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que bendecido, la visión celestial, ahora miremos, comienza con la revelación de la autoridad, que es una cabeza y un cuerpo. Cabeza con cuerpo. Colosenses 1.18 dice que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia. Pablo vio la visión celestial y la visión empieza con la autoridad, que es la cabeza bendecido. Y esta autoridad es, como hemos dicho cantidad de veces, una autoridad representativa. Como el Padre me envió, así yo los envío. Y a Pablo le fue revelado este ministerio y dice, ahora está saliendo a la luz a través de los apóstoles y profetas por el Espíritu bendecido. Entonces, cuando hay muchos que creen que tienen autoridad, pero si tú revisas sus antecedentes, son mentirosos. No tienen ningún tipo de autoridad, son charlatales de la fe, sino que lo único que tienen bendecido es una mente vaga e hinchada de su maldad y un corazón avariento, un corazón deseoso del dinero, de los placeres de este mundo, la posición, las riquezas y el reconocimiento. Lastimosamente que esto está pasando en la iglesia que se dice la iglesia del Señor. Probemos en la escritura también en Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Así que si hay una bendecido, hay una visión celestial, es porque hay un llamado celestial. El Señor nos ha hecho participantes a través de la revelación, si es que la hemos recibido. Y todo comienza con la cabeza. La cabeza de autoridad, de ahí emana toda la gracia. De ahí emana toda la revelación bendecido. Bueno, pues hay un texto aquí en la escritura que yo te quería también compartir. En Colosenses capítulo 2, verso 18. Colosenses capítulo 2, versículo 18 dice. Nadie os prive de nuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud, de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por la coyuntura y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios. Pero mire lo que dice la LBL, porque ya no habrá ninguna visión, perdón. Pero mire lo que dice la versión LBL en el mismo texto. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose la humillación de sí mismo en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza de la cual todo el cuerpo nutrido y unido por las coyuntas y ligamentos crece con un crecimiento que es de Dios. La visión celestial nos habla de tener autoridad en la cabeza y no en una mente hinchada y carnal. Que ese es el origen de lo que venimos diciendo de las visiones humanas. Porque hoy, como te decía al principio, no existe más que un ministerio que se va ordenando a través de la multiforme sabiduría en la autoridad representativa que es la cabeza, Cristo y sus apóstoles de la incircuncisión. Ningún otro efecto hay en todo tipo de que hay pastores independientes, gente que quiere abrir obras, abren obras en sus casas, abren obras porque salieron de la cárcel, abren obras como células en sus casas, abren grupos y todo este tipo de cosas y son grupos para reflexionar la palabra, que bien bendecido. Pero luego sus intenciones son manchar el cuerpo llamándole a esos grupos iglesias. Eso no puede ser iglesia, bendecido. La iglesia de Cristo es una única. Resulta ser que los que se creen que Dios les habló, ese fenómeno místico, se da mucho en los cristianos evangélicos. Se quieren creer como Pablo, que Dios les habló, pero Pablo era algo distinto porque él tenía evidencias y señales. Se quieren creer que Dios les habló diciendo como Pablo, Dios levantó así, Dios me ha levantado. Y encontramos cantidad de grupos disidentes y divididos unos de otros, lo cual y por lo cual nos damos cuenta no puede ser el mover de Dios y Dios no opera así de esa manera. Dios pone una semilla y de esa semilla sale el linaje y salen aquellas personas que Dios había predestinado para llevar la dirección como cabeza visible en la manifestación del cuerpo de Cristo. Ahora que he estado en Centroamérica he visto mucho este fenómeno. En cada esquina, ministerio internacional fulano, ministerio fulano, ministerio fulano. En Estados Unidos es algo increíble y en México no se diga. Es increíble ver cómo el cuerpo de Cristo trata de ser azotados por estos espíritus diabólicos porque el único que opera así es Satanás. Reino dividido no prevalece. Y para que la visión celestial nunca se lleve a cabo, el opositor Satanás ha levantado ministerios que son de él, ministros que son de él, iglesias que son de él, con todo el aspecto y la imagen como si fuera una verdadera iglesia cristiana. Pero por sus múltiples divisiones. Fíjese bien, cuando Dios levanta supuestamente un super ungido, trae un ministerio nuevo, con una palabra y con doctrinas nuevas, con prácticas nuevas. Entonces no hay ninguna omnicidad, porque tenemos más de 3.000 ministerios totalmente nuevos. Esto no proviene de Dios. Es mentira. De las mentes carnales hinchadas por su egoísmo. No te dejes engañar, bendecido. Tú y yo debemos seguir la revelación de la visión celestial. En la multiforme sabiduría de Dios, otorgada a los apóstoles con credenciales y señales. No hay gente que ha sido el producto, como vemos lastimosamente en el cuerpo. ¿Cuántas iglesias se desfragmentan porque se murió el pastor de la iglesia y cada uno se cree autoyamado con un llamado especial en la práctica y en el fruto de división y en la práctica de lo que enseñan y en la diversidad de doctrinas producto de hombres? Nos vemos, nos damos cuenta y vemos que son pura mentira del diablo. ¿Cuántas iglesias se han desfragmentado porque hay gente que quiere tener superioridad? Gente que quiere tener en su corazón, como Lucifer dice, subiré al trono y me sentaré. ¿Cuánta gente también vemos que ha crecido? Esto lo vemos mucho en la cristiandad. Con pastores a su lado y luego vemos que se rebelan, que da la espalda. Esta actitud es una práctica como la del rudimento del mundo. Donde se ve una empresa, se ve el trabajador, le roba la cartera de clientes, aprende y se va y se pone a hacer su propia empresa. Esta es una visión muy torpe, es una visión muy baja, es una visión hinchada, muy carnal. Quien tiene esta mentalidad porque no ha tocado la vida del reino, la visión del reino y la unicidad del reino, es una persona o son personas no confiables ni aptas, pobres de aquellos que sigan bendecido. Porque tener este tipo de deslealtad es un rudimento del mundo, en el mundo pasa. Pero no en el cuerpo debe de ser así, porque por eso el cuerpo puso a unos, no son todos. Apóstoles, profetas, maestros, ancianos, pastores. Esto es por designación, asignación divina. Así que bendecido, ahora en este tiempo nosotros tenemos que comprender que si la visión celestial tiene un modelo y un diseño, estamos dispuestos para obedecerla. En la próxima sesión vamos a hablar de las cualidades que debe tener una persona que se ha encontrado y que ha visto esa visión celestial. Por lo tanto podemos decir que todos nosotros, incluyéndome a mí como un servidor, pues servimos a la visión celestial. Ella nos gobierna, gracias al Señor porque nos ha mostrado su visión. Gracias al Señor porque nos ha purificado de visiones humanas, modernas, filosofías humanas, huecas sutilezas, obra de los hombres. Y gracias al Señor porque estamos adhiriéndonos junto con los demás que están diseminados por toda la tierra. Que también Dios, nuestro Padre, les ha concedido ver y ser gobernados por la única visión en el único ministerio neotestamentario de este nuevo pacto. Gracias al Señor por sus vidas. Caminaremos bajo esta revelación y esta visión y creceremos. Porque el cuerpo entrelazado va creciendo por la revelación que surge de esta cabeza, no haciéndonos de las mentes hinchadas y llenas de actitudes soberbias y carnales o caídas. Bueno, bendecidos y pastores que nos miran en esta gran familia, en esta gran comunión del cuerpo de Cristo, Ministerio Internacional, Restauración y Reino, un ministerio que edifica y presenta perfecta a la amada. Esto es todo por el momento. Saludos a todos los pastores. Y en breve nos estaremos viendo en esta gran reunión de comunión que tendremos en los próximos meses. estaremos siendo edificados y manifestando que ya somos vencedores. Hemos salido del sistema para manifestar el único cuerpo en el único ministerio. Te saludo con el saludo del nuevo pacto. Gracias y paz bendecida. Gracias.